¿Dónde está la jefa y quiero hablar aquí y tiran pa'lante? ¿Dónde está el corillo y ya un desmayante? Pongo pa'lantito pa'l hacer descante. Ahora, dale pa' la barra loco que te voy a pagar el trago y de aquellas gatas que me están mirando como a ti la rabia pa' ver si ganamos. Ahora, ¿dónde está la jefa y quiero hablar aquí y tiran pa'lante? ¿Dónde está el corillo y ya un desmayante? Pongo pa'lantito pa'l hacer descante. Ahora, dale pa' la barra loco que te voy a pagar el trago y de aquellas gatas que me están mirando como a ti la rabia pa' ver si ganamos. Ahora, ¿dónde está el corillo y ya un desmayante? ¿Dónde está el corillo y ya un desmayante? ¿Qué vamos a hacer de él sin tener su novio? No me importa quién, déjame que usted es tú. ¿Dónde está el corillo y ya un desmayante? ¿Dónde está el corillo y ya un desmayante? ¿Qué vamos a hacer de él sin tener su novio? No me importa quién, déjame que usted es tú. ¿Dónde está la jefa y quiero hablar aquí y tiran pa'lante? ¿Dónde está el corillo y ya un desmayante? ¿Cómo para ti no va a hacer descante? Ahora, dale pa' la barra loco que te voy a pagar el trago y de aquellas gatas que me están mirando como a ti la rabia pa' ver si ganamos. Ahora, azota la guerra que está en su origen y digo toma y deás la banda en el de aquelas boquitas y yo toma sé que te gustan mis santos y digo toma dale más, toma, dale más, toma te muerto con loco en la cárcel y te digo toma siete mil y la zeta de campanita y digo toma lo que te soco es mi vuelvo a su allí y digo toma dale más, toma, dale más, toma, 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 toma ¿Te gusta? Toma, toma, toma. ¿Quiere? Toma, toma, toma Repita, gando a la fe, gando a la Cuad, 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 cuad ¿Dónde está la canta que no va a repetir? Dan pa'lante, ¿dónde está el poli? Yo quiero que yo te voy a darte Vamos pa' la piso, pa'l hacer el cante Ahora, dale pa' la barra No te voy a apagar el fraco Mira que ya canta que me están mirando Vamos a pilar la pierna a ver si ya estamos Ahora, ¿dónde está la canta que no va a repetir? Dan pa'lante, ¿dónde está el poli? Yo quiero que yo te voy a darte Vamos pa' la piso, pa'l hacer el cante Ahora, dale pa' la barra No te voy a apagar el fraco Mira que ya canta que me están mirando